Hola, esto es En Corto con Sergio Villarreal. Mi apodo es Chivo y me dicen así porque cuando debuté me raparon y decían que tenía perla de Chivo. El emoji que me describiría es el del angelito, porque soy un angelito. Mi compañero de cuarto es Diego en Magaña y lo describiría como hiperactivo. El de la carita de San Riente, siempre estoy feliz. Si fuera músico me gustaría tocar en grupo duelo. Mi canción favorita es La Llamada de mi Ex. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Mi película favorita es 17 Otra Vez. Algo que siempre llevo en mi maleta es perfume. Mi comida favorita son los tacos. De lo que caiga. En mi tiempo libre me gusta descansar y ver películas. Mi red social favorita es Instagram. La l sleepy. ¡Entra que aplausos. Gracias por ver el video.